Hola, buenas gente, estamos aquí en otro vídeo. Buenísimos oficios. Vamos a darle un poquito con el Great, ¿vale? Me he puesto la del sprint después de salir y, bueno, y ver los invisibles. Y nada, y me he puesto esta Wii, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da la partidilla y nada, nos vemos durante dicha partida. Hasta ahora. Vale, gente, estamos aquí en la gasolina. Buenísimo. Venga, vamos a buscar a los chinos. Venga, vamos a buscar a los chinos. ¡Venga, vamos a buscar a los chinos. Los chinos. Uy, casi. Ojo, eso también te lo hagas a la serena. Vale, ya dentro de esta o está. A ver se me escapa eh Por ahí he visto ¡Ding dong! ¡Ding dong! Muy bien, sabes lo que pasa que yo también sé jugar, ¿sabes? Ahí está, mejor jugador del mundo ¿No? ¿Ponísimo se llama que se ha ido grabado? ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ding dong! Bueno, a salutar ¡Vale! Ahí va No. Me... ¿Dónde estás, Me? Solo quiero ser tu amigo, Me. Bueno, ya me lo deber curar, así que está ahí dentro, si lo vemos. Bien. 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 ¿Qué pasa, Meg? ¿Qué pasa, Meg? ¿Lo vas a hacer el este? Pues nada, aquí nos quedamos. Eh, Meg, tienes algo en la espalda. No sé qué es, pero te está atravesando. ¿Qué pasa, Meg? ¿Qué pasa, Meg? Hola, ahí te quedas. Normal. Si puedes haber ganado 1500 puntos, pero como eres un retrasamentado, que te crees que me fastidia. O sea, joder, asesino, ¿por qué no lo habéis dado? Ja, ja, ja. ¿Sabes? Buenísimo esa gente que se sube los prestigios y no tiene ni puta idea de jugar. ¿Qué pasa, Meg? Ay, en mi amor. Ahí lo tienes, Rango 8 con una habilidad El mejor jugador del mundo Bueno, pues nada, gente No está mal, ¿no? La gazonera que es un mapa que Juga poco, la verdad, y bueno, así si no nunca Y mira, pues hemos jugado con el Great Ha salido bastante bien, así que nada Espero que os haya gustado la partida Y nada, nos vemos en la siguiente Hasta luego